Tras colisionar con la parte posterior de un furgón, murió un motociclista identificado como Heiner Miguel Ortiz de 46 años, hecho registrado el pasado 1 de junio en la vía Valencia de Jesús-Valledupar. En el siniestro vial falleció Heiner Miguel Ortiz de 46 años, conductor de la motocicleta de placas IJZ16C, quien sufrió múltiples golpes tras colisionar con la parte posterior de un furgón de placas SNW-835 en la vía Valencia de Jesús-Valledupar, en la Ruta del Sol. La víctima del accidente de tránsito que ocurrió el pasado sábado en la mañana murió en el lugar del accidente por la gravedad de las heridas. Según las primeras hipótesis de las autoridades, sería presuntamente impericia del conductor de la motocicleta. Los hechos son materia de investigación por parte de la policía de tránsito. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.